¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. E-Master Sensei, te noto algo extraño. ¿Pero qué carajo tienes en la nariz? Bueno, en pocas palabras, mi perro me rasguñó. ¿Por qué, Master Sensei? No sé, esperen, déjenle pregunto. No, en realidad no sé por qué me rasguñó, pero miren el lado bueno. Sigo siendo igual de hermoso. Por cierto, lo siento por haber estado tan inactivo en el canal, pero había estado enfermo y por ese motivo no había podido subir videos. Hablando de videos, ¿qué haremos en esta ocasión? Pues hoy estaremos viajando a Vice City. Sí, aunque no lo crean, es posible. En este canal, todo es posible. Hablando de canal, ese es el primer video que subo desde que llegamos al millón de suscriptores. Y hablando de crecer en YouTube, les quiero recomendar una guía llamada Road to 100.000 Suscriptores, la cual incluye consejos y técnicas bastante buenas para crecer en esta plataforma. De hecho, yo antes de hacer este video, pedí que me enviaran la guía para leerla y me di cuenta que sí explican cosas bastante ciertas. Mencionan cosas como las mejores horas para subir video con el fin de que lo vean más personas. De hecho, aunque no lo crean, esta es una cosa bastante importante y lo digo yo por experiencia. No es lo mismo subir un video a las 11 de la mañana que a las 9 de la noche, porque dependiendo de la hora tendrás más o menos visitas. También, esta guía nos muestra la manera en el que el algoritmo de YouTube funciona y recomienda los videos. Y no solo eso, hay trucos muy interesantes que te serán de gran ayuda si es que quieres llegar a los 100.000 suscriptores. Lo único que tienes que hacer es ir a la primera línea de la descripción y cuando te encuentres en la página de triunfarenyoutube.com deberás poner el código SENSEI para recibir un descuento del 10% en la guía. Así que ya sabes, si quieres crecer en YouTube, pues es tu oportunidad. Aunque también puedes hacer clickbait, ¿por qué no? Como yo. Bueno, ahora sí, sin nada más que mencionar, ¡vamos a comenzar! Chicos, estamos aquí de vuelta con el rico Izukis Trukis Franklin. Y como lo vieron en el título, en la miniatura y al principio del video, hoy estaremos viajando a la isla secreta de Vice City. Lo único que debemos de hacer es conducir para este lado de la playa y tomar un bote que está por acá para así cruzar el mar estrecho y llegar a Vice City. Pero para eso voy a necesitar la ayuda de mis buenos amigos Trevor y Michael. Así que les vamos a hablar. Espero que me contesten, por favor. Son los únicos amigos que tengo. Ok, ya nos hemos quedado de ver con Trevor y acabo de chocar mi carro un montón. Ahora le vamos a hablar a Michael. Perfecto. ¡Ay, no puede ser! Eso me pasa por no ver hacia adelante. Chicos, no utilicen su celular a la vez de que conducen. Ok, perfecto. Ya también le hemos hablado a Michael y ahora vamos a ver quién rayos está más cerca de los dos. A ver, está más cerca Michael, así que vamos a ir primero por él. ¿Qué carajo? ¿Pero por qué no podía dar vuelta? Ah, ya. Es que como choqué mi carro demasiado, ya las llantas no sirven. Ok, ya hemos llegado a la casa de Michael y vamos a ver si está por aquí ya. Si ya está preparado para irnos. Ok, está por aquí. Le vamos a pitar. Y ahora sí, nos vamos. Miren, por allá está Jimmy. Vamos a ver qué pasa si lo atropellamos. Adiós, Jimmy. Hasta luego. What the fuck, ¿por qué se cae así? Miren, se está resbalando. Bueno, Jimmy, ¿eres invencible? ¿Qué carajo te está pasando? Sí, no se muere. Bueno, lo voy a dejar ahí. Adiós, Jimmy. Pues ahora vamos a ir por Trevor. Espero que esté cerca. Bueno, pues no estaba tan cerca, pero ya hemos llegado, que es lo importante. Soy un hombre ocupado. Mi tiempo es oro y tú llegas tarde. Maldito Trevor, es el mejor del mundo. Señoritas, vamos a pintarnos las uñas. Trevor me cae muy bien. Bueno, chicos, pues ahora sí, vamos a ir hacia la playa. Vamos a conseguir un bote y los tres mosqueteros vamos a navegar. Ok, chicos, prácticamente ya hemos llegado a la playa. Y miren eso, desde aquí se puede ver Vice City. No está tan lejos, ¿eh? Pues ahora sí, ya hemos llegado. Ya estamos aquí en la playa. Y vamos a dirigirnos hacia Vice City. Ok, yo ya me subí a la moto acuática y ahí vienen Trevor y Michael. A ver si se suben a las otras dos que están por aquí. Ay, pero súbanse. O sea, ya voltearon una moto acuática. Trevor, perfecto, le ganó a Michael. ¿Y Michael no se puede subir? Michael, pero no te quedes ahí, pelotudo. Bueno, ya que pues nos vamos nosotros dos. Y Michael se viene nadando porque es gilipolle y no sabe manejar motos acuáticas. Eh, bueno, este va a ser un viaje bastante largo. Pero miren, ya está por ahí Vice City. Y de hecho, ahí hay un velero. Ok, perfecto. Ya estamos muy cerca. Por favor, espero que se puedan subir. ¡Oh, no! ¿What the fuck? Aquí hay un tiburón. No puede ser. O sea, ¿lo ven? No puede ser. Ahí se le ve la aleta. ¿What the fuck? ¿Pero por qué hay un tiburón por aquí tan cerca de la costa? Pero bueno, ya se fue lo importante. Ya estamos a salvo. ¿Se pueden subir? Sí, se pueden subir. Perfecto. Pues ahora sí, chicos, nos vamos a Vice City. Después de media hora de video, no sé cuánto llevemos. Ahora sí, chicos, ya hemos llegado. Vamos a bajarnos por aquí. Espero que estos dos me sigan. A ver, no me quiero mojar, así que voy a saltar por aquí. Ay, no, me mojé todo. Ok, ahí viene Trevor. ¿Y Michael, dónde estás? También ahí viene nadando. Perfecto. Bueno, chicos, ya hemos conseguido una camioneta. Ahora vamos a ir a las calles para ver qué hay por ahí. ¿Por qué gritaron? ¿What the fuck? Ok, vamos a subir la rampa a ver si gritan otra vez. ¿What the fuck? ¿Por qué se emocionan? Bueno, pues por el momento no veo a nadie. Creo que la ciudad está vacía o al menos eso es lo que estoy viendo. Ah, no, miren. Por aquí sí hay autos. ¡Lol, qué épico! ¡No, cuidado, señor! ¿Pero por qué no lo vio? ¿What the fuck? ¡Señor! ¡Se le olvidó su puerta! Bueno, pues la gente está más loca aquí que en Los Santos. ¡Ah, ya vi por qué se chocaron! Los semáforos no funcionan. Con razón, ya decía yo. Por eso tantos choques, ok. Se fue la luz en Vice City. En lo que he estado en esta ciudad me he dado cuenta que todos manejan horrible. ¡No, cuidado! No puede ser. Viene uno y me choca. Perfecto. Bueno, al menos se cumplió lo que dije, que todos manejan horrible. A ver, señor, no vas a dar vuelta, ¿verdad? Ok, voy a continuar derecho. Espero que no me choques. ¡No puede ser! O sea, ¿por qué? ¡Maldito retrasado! A ver, me voy a desquitar con este, que tiene el auto igual. Ok, ese tipo se enojó, se bajó del auto y Trevor ya sacó la pistola. ¡No puede ser! ¡No! No puede ser. O sea, nos acaban de atropellar a los tres. Ok, vamos a matar a este tipo. Perfecto, ya está. ¡No, Trevor! ¡No! ¡Oh, por Dios, atropellaron a Trevor! ¡Maldito mongolo! ¿Por qué atropellas a mi mejor amigo Trevor? No puede ser. Y acaban de volver a atropellar a Trevor. ¡No, cuidado! ¡Uy, casi atropellaban a Michael! What the fuck. O sea, todos están locos por aquí. Hay que robar esta camioneta y salir de aquí rápidamente. ¡Michael, no seas gilipollo! ¡No te quedes ahí parado! ¡Vámonos! ¡No! Ya se bajó otro a pegarnos. Lo voy a atropellar. Perfecto. Miren, y hasta llega la ambulancia y todo. Esto está bastante bien hecho, ¿eh? Miren, chicos, está tan bien hecho que hay personas caminando por la acera como si nada. Como en el GTA, tal cual. O sea, está muy, muy, muy bien hecho este mod. Es la polla con cebolla. O sea, literalmente es otra ciudad. Miren, chicos, vamos a llegar a Pixel Planeta. No, mentira. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no sé cómo se llamaba en el GTA, pero da igual. Vamos a estacionarnos por aquí y nos vamos a bajar. Espero que ahí se pueda entrar, por favor. Por favor, perfecto. Sí se puede entrar. No puede ser. O sea, este interior está súper bien hecho, ¿eh? Miren, aquí podríamos pedir comida. Si es que hubiera alguien para pedir comida. ¿Y por qué estos mongolos están corriendo? Nadie les va a ganar la mesa. Está vacío. ¿Por aquí se puede entrar? No. Pero por acá yo creo que sí. Bueno, pues estuvo bastante bien, pero ya nos vamos a ir. Tenemos más lugares a dónde ir. Ah, ¿se quieren quedar? No, pero ¿cómo que tienen hambre? No, vénganse, niños. Por favor, no nos vamos a quedar aquí. No lloren. Ok, perfecto. Súbanse y ahora nos vamos. ¿No viene carro por acá? No, ¿verdad? Pero... Ay, no puede ser. O sea, por fijarme para la izquierda no me fijé para el frente. Miren, por aquí hay gente sentada en las bancas. Eso es un detalle bastante bueno, ¿eh? A ver, vamos a bajarnos a ver qué nos dicen estas personas. Espero que puedan conversar o algo. A ver qué le dice. ¿Vieron eso? Sí le contestó. Franklin le dice. Ey, ¿qué estás haciendo? Y la tipa. Ey. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Salimos. Ah, no. ¿Tu dona? ¿Por qué dejaste tu dona aquí, maldita? Sabemos que la dona es orgánica, pero tampoco la tires a la calle. O sea, what the fuck. Uy, casi atropellan a Michael. Otra vez. Bueno, nos vamos. Si sigue sin haber luz en los semáforos. Ay, no puede ser. Acabo de volver a chocar por lo mismo. Porque el maldito gobierno corrupto no pone luz en los semáforos. O sea, es impresionante. ¿What the fuck? ¿Lol? ¿Pero qué carajo? ¿Por qué explotó una camioneta de la nada? ¿Qué rayos? Está pasando en esta ciudad. No entiendo nada. Ah, miren, chocó contra esa otra camioneta. ¿Estuvo tan fuerte el choque? A ver, voy a hacer de día por aquí. Perfecto. Vean esto. O sea, el choque estuvo bastante fuerte. Y miren, vienen los bomberos y todo. Pero déjenlo pasar, malditos. O sea, los bomberos solamente quieren hacer el bien y no nos los dejan. Ahí está. Ya lo dejaron pasar. Perfecto. Hagan su trabajo, bomberos. A ver, vamos a hacer un poco de desorden aquí en la ciudad. What the fuck? ¿Pero qué explosión tan grande? Como mi polla. Lo que me gusta de este mod es que todos los peatones están como si estuvieran en la playa. O sea, vienen con short y toda la cosa. Qué épico. Uy, cuidado, Michael. ¿Te van a atropellar? No puede ser. Atropellaron a Michael. Y Trevor se asustó y ya se fue. ¿Y Michael dónde quedó? ¿Michael? Ok, ahora mismo estoy peleando con unos tipos que me quieren pegar porque les exploté su coche. Y bueno, es bastante normal porque, o sea, que un tipo venga, te explote tu auto y se quede como si nada, pues no estaría bastante bien, ¿verdad? Yo también le iría a pegar. No, mentira, soy pacífico. Bueno, y aparte no soy bueno peleando. ¿Qué les voy a decir? Bueno, chicos, pues la verdad me gustó muchísimo este mod. Si quieren que siga subiendo más cosas de este estilo, pues obviamente no olviden en dejar un buen like. Y en fin, pues hasta aquí ha llegado este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben, like favoritos, comenten, suscríbanse, obviamente. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, biches.